...de la tribuna de la senadora Arturo Zamora Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un punto de acuerdo que exhorta a investigar, analizar e instrumentar una política de precios máximos a la tortilla. Muchas gracias, señor presidente. El punto de acuerdo que me trae esta tribuna es de gran trascendencia ya que se trata de proteger el ingreso y la alimentación de millones de mexicanos que en las últimas semanas se han visto fuertemente afectados por el incremento indiscriminado de uno de los productos de consumo básico en nuestro país, que es la tortilla. De acuerdo con informes de Inegi, el gasto que representa la tortilla en las familias mexicanas es del 8.3 por encima del 5.4 y 5.3 que destinan a la leche, refrescos o a otros productos. Cifras del Coneval refieren que del 2000 al 2013, el precio del maíz en comparación con el de la leche osciló entre 1.5 a 3.2 por kilogramos de maíz, esto es 113 por ciento de incremento. 4.6 a 13.5 por kilogramos de tortilla, esto es el 193 por ciento de incremento. Asimismo reflejan que el consumo anual en los centros urbanos asciende a 56.7 kilogramos de tortillas per cápita y en el medio rural a 79.5 kilogramos, confirmando que este producto es la principal fuente calórica de alimentación de los mexicanos. Actualmente, el incremento en el costo de dicho alimento pretende justificarse en el alza del dólar, sin embargo, la cosecha de maíz producto del ciclo primavera-verano de 2015 es la que hoy se encuentra en el mercado, por lo que el costo de los insumos no fue impactado por el fenómeno monetario referido y no justifica de ninguna manera el incremento desproporcionado ni la consecuencia y afectación a la economía alimentaria de la mayor parte de la población mexicana. La desproporcionalidad registrada en el ritmo de crecimiento de los precios del maíz y de la tortilla hace presumir la presencia de factores en la cadena de valor maíz-tortilla que inciden negativamente en la economía de la población al encarecer el producto. En este sentido, es esencial analizar las circunstancias que se presentan en torno a los insumos para la producción de la tortilla, los cuales son 50% de maíz en grano y 50% de harina de maíz industrializada. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el primero de los insumos es proporcionado por las grandes comercializadoras del grano. En cuanto al segundo, el 99% de la harina de maíz es industrializada por seis empresas, de las cuales una de ellas es Maseca, que abarca el 70% de la producción. Lo anterior evidencia un alto grado de concentración y dominancia, lo cual constituye la causa probable que ha originado que los márgenes de comercialización y de ganancias se tomen con excesivos inaceptables por parte de la población. Por otra parte, si se considera que los precios internacionales del maíz en Chicago hasta el pasado 15 de febrero han registrado su nivel más bajo, cayendo por segunda semana consecutiva y manteniéndose a la baja, resulta inadmisible que en algunas localidades del país se incremente el precio de la tortilla, argumentando que es consecuencia de la importación del grano. Al efecto, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía informa que los precios más elevados por kilo de tortilla se registran en Sonora, de 19 a 24 pesos, Mexicali 17.57, Matamoros 16 pesos, Campeche 16.25, Piedras Negras 15 pesos y La Paz 15.25. En ese contexto se evidencia una intermediación que provoca mayor volatilidad de los precios y que puede representar una ruptura de las metas inflacionarias establecidas por el Banco de México, además de que podrían anular los esfuerzos y recursos destinados a combatir el hambre y la pobreza. Por tanto, es necesario recordar que el constituyente fue determinante en este tipo de situaciones al mandatar en los párrafos segundo y tercero del artículo 28 constitucional que se castigaría severamente y las autoridades persiguirían con eficacia toda acción que tenga por objeto el alza de los precios que impidan la libre competencia para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y en general que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas determinadas en perjuicio del público en general o de alguna clase social. Por tales razones, presento a la Asamblea el presente punto de acuerdo para que se haga un respetuoso exhorto a la Comisión Federal de Competencia Económica para que de manera expedita se investigue si los recientes incrementos en el precio de tortilla están relacionados con la fijación indebida de precios o la restricción del abasto por los participantes de las cadenas productivas y comercializadoras de producto. Y se determina en su caso si existen condiciones de competencia efectiva en el abasto de la tortilla en aras de que se disminuya el precio actual y se fije un mínimo justo para la economía de las familias mexicanas. Segundo, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se analice e instrumente una política de precios máximos a la tortilla en su carácter de bien de consumo popular con base en criterios que eviten el incremento desmedido en el costo del insumo y el desabasto del mismo. Estimadas y estimados senadores, este punto de acuerdo que propongo a su consideración tiene como finalidad precisamente evitar que las salsas desmedidas en el precio del consumo de la tortilla beneficien a los grandes industrializadores en sacrificio de la economía de la mayoría de los mexicanos. Por esa razón, estimadas y estimados senadores, solicito atentamente que nos apoyen con esta propuesta que es en beneficio de toda la población mexicana. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.